Para el ingeniero Jorge Jacome, la lucha recién empieza, el mensajea será la clave para pasar a la siguiente ronda de Baila Ecuador. Para el transporte es quien nos ayudó a traer a la gente a Puichic, un barrio muy elegante que Agama TV vio con buenos ojos para sus parajes. Bueno, ahora pues le acuerdo a la coreografía, los mensajes, invitar a la gente a que participe. Bueno, mira, el día de hoy recién estamos comenzando. La idea es cuando ya nos den la clave o el nombre, como va Mejía, para que todo el mundo esté como ustedes, igual invitarles y pedirles de favor una colaboración para el tema de mensajear. Aquí el tema de mensajes es muy importante para que el Cantón Mejía pase la segunda rueda. Y desde ya les comunico a la ciudadanía del Cantón Mejía que el 8 de septiembre, el 8 de septiembre es el enlace en vivo entre Agama TV, Mechachi y Quito. El 8 de septiembre en el programa Baila Ecuador sería a las 8 de la noche y ahí comenzaríamos a mensajear. El sueño en sí es para la Cruz Roja en el realizar el centro de laboratorio clínico, porque no es justo que la Cruz Roja no pueda sacar exámenes de sangre, siendo la base fundamental la Cruz Roja. Hablamos con Roberto, el director que estaba a cargo de la Cruz Roja, y Gama TV vio con buenos ojos este sueño. Porque pensábamos en otros sueños, teníamos varios sueños, pero lamentablemente Gama TV dijo no, vamos con la Cruz Roja. Porque el tema de varios sueños que teníamos del adulto mayor, niños con capacidades especiales, era todo el país. Y Gama TV vio el sueño de la Cruz Roja para cambiar la mentalidad de él y de él en este caso. Hablamos lo siguiente, que todo el bloque se corra un tanto. Mira, tenemos inscritas 850 personas, lamentablemente por el trabajo, tú sabes, martes es bien complicado, el mediodía, venir a grabar, estamos, yo creo, calculo, unas 650, 700 personas. Y ya vamos con las camisetas a darnos cuenta cuántas mismas están acá, para darles un dato real, pero yo creo que estamos por unas 700 personas. Bueno, se ve también la colaboración con las camisetas que han donado, ¿no? Bueno, sabes que esta es la colaboración del señor alcalde, del gobierno municipal, quienes nos dieron las camisetas para dar un realce a este programa muy bonito en el tema de lo que es logística. Sí, estamos muy gustosos, agradecer mucho al doctor de Guñanes, quien se puso la camiseta del Cantón Mejía para que, como debe ser, para que los compañeros que están aquí colaborándonos se sientan bien con su coreografía. ¿Qué dice el coreógrafo acerca de la participación de la ciudadana? Mira, Mauro se ha hecho un mejillense más, y eso es digno de felicitar, digno de agradecerle, porque Mauro se ha puesto el amarillo y verde del Cantón Mejía, y eso es muy lindo. Que un mejillense, y a veces las personas que no somos de acá, se creen más mejillenses que nosotros, y así debe ser. Porque se llegan al corazón del Cantón Mejía, y agradecen mucho, y Mauro está convencido, Mauro está muy dispuesto que vamos a pasar a la segunda fase. Andrés, Andrés, necesito ganar cuantas filas a ellos. Bueno, sí, yo agradezco mucho a ustedes, como mejillense que ven, a los medios de comunicación, y sobre todo a esta gente, a esta gente que trabajó 15 días, a estos compañeros que lucharon, que no les importó, a veces ni almorzar, ni desayunar, agradecer mucho al Colegio Nacional Machache, quienes apoyaron. Y sí, mira, me siento muy contento, muy satisfecho, porque la gente acudió, la gente asumó, y la gente está contenta, y la gente va a clasificar. Y vamos a seguir la siguiente ronda.